Tenemos todavía la oportunidad de tomar decisiones organizadas, tenemos todavía la oportunidad de implantar los distintos elementos del repertorio de intervenciones de contención, de mitigación, de escalamiento hospitalario, de reorganización de los servicios de salud, de comunicación de riesgos, de higiene básica que nos permitan contender en México con las siguientes fases. Y cierro mencionando las fases importación viral, en donde hay unas decenas de casos que pueden llegar a transmitir hasta la primera generación de contacto, del caso importado a su primer contacto. Escenario dos, transmisión comunitaria, donde ya hay transmisión de un primer contacto al siguiente contacto y varios otros en sucesivas cadenas de transmisión, pero todavía se presentan centenas de casos en forma parchada geográficamente en pequeños grupos. Y finalmente, transmisión diseminada o epidémica, en donde ya no es posible tener la trazabilidad, el seguimiento de las cadenas de transmisión y ya hay una afección en varias regiones simultáneamente del país. En esos momentos, en particular en el escenario dos, tardío, en el escenario tres, el reto principal, el reto principal, no que el único, pero el principal, es lograr atender a todas las personas que requieran una asistencia médica avanzada, específicamente hospitalización y posiblemente respiración asistida, ventilación mecánica asistida, como se conoce médicamente.